No ahoguemos a Belgrado. Es el nombre del movimiento opositor que ha llamado a manifestarse por la fuerte contaminación que ha afectado a Belgrado los últimos días. Cientos de personas se han reunido en la capital serbia para pedir mejoras en el transporte público y plantación de árboles. El gobierno serbio no reconoce que la niebla tóxica instalada sobre Belgrado y gran parte de las ciudades balcánicas es un grave problema de salud pública. Las centrales del muy contaminante Lignito, Industria sin Control y el Parque de Automóviles Betustos junto a la falta de transportes públicos explican el pico de contaminación permanente en la capital serbia. Pero además en invierno la calefacción doméstica con leña o carbón expulsa al aire sus partículas. La electricidad es cara en países donde el salario medio no supera los 500 euros y donde pocos pueden acceder a una calefacción central. Sarajevo y Belgrado figuran entre las ciudades más contaminadas del mundo.